Ok, este... Ha pedido de... Ha pedido de un miembro, de Iván Vamos a ver la libertad Liderando... Es liderando, creo, no llevando Liderando al... Liderando al pueblo Vamos a leer lo que dice el libro Déjenme que comparto un poco Pero acá ya tengo la pieza La pueden encontrar en Wikipedia No la encuentro en Google Arts Y más o menos ahí se puede ver Muy bella la pintura también Vamos a ver qué significa Ahí puede... No es algo... En cualquier momento lo puedes leer Y verificar, ¿no? Pero... Yo voy a usar este libro A ver qué nos dice Y déjenme... Ponerlo en el... Yo creo que no lo voy a poner ya en el grupo Sino lo vamos a poner en el fanpage Déjenme compartir Simplemente lo voy a colgar En el fanpage Supuestamente el fanpage es La página de... Que está afuera, ¿no? ¿Dónde diablos está ahora? Solo quiero ir a la página Ahí está, ¿no? Esa es la fanpage Si quieren seguirla La pueden seguir, pero... Ahora simplemente estoy poniendo Los videos No sé si alguna vez Vuelva A reabrir Cosas ahí Pero creo que con el canal Basta, ¿no? Simplemente lo pongo ahí Para... Que esté afuera Otra forma de llegar a la gente ¿No? Bueno, vamos a ver esta libertad Creo que es Liderando a la gente ¿No? Llevando a la gente Leading es en inglés ¿No? Entonces esta es la pieza En Wikipedia la encuentran Les voy a poner el... El enlace que tengo acá Para si la quieren ver en el... Bueno, no sé si está Tan súper alta resolución Pero está buen... En buena resolución Si lo queremos ver Un poco más cercano, ¿no? Porque Delacroix está usando Muchas técnicas de pintura Eso es lo que me gusta De Delacroix Y de ese tipo de pintores ¿No? Delacroix Directamente viene de... No es directamente Pero es muy parecido A Rubens, ¿no? Si vos usas una técnica De pintura Usa varias Entre transparencias Y colores Y se ve la pincelada Y... Bastante imaginativo, ¿no? A comparación de... De Angre Que era su... Digamos Su... Su competidor Angre es más duro, ¿no? Él no usa tanto los efectos Entonces esto pertenecería A la... A la manera de pintar Del colore, ¿no? No sé Se ven a veces Las pinceladas jugosas O la materia, ¿no? A mí me gusta más Este tipo de pintura Definitivamente Que... No soy un amador De Angre, ¿no? Angre es bueno, ¿no? Como maestro Pero no me gusta Su acabado demasiado duro Prefiero así Donde se vea Yo he visto piezas En el museo de... De De La Croix Y de Jericó Me atraen más la atención, ¿no? Pero bueno Leamos, ¿no? Este es Eugène De La Croix Eugène De La Croix Es el autor Pintor romántico Y después podemos buscar Cuando empezó el romanticismo Y más bien podemos ir a Wikipedia O WikiArt WikiArt Y ya saben que WikiArt No puedo buscarlo acá Porque no me sale Tienes que hacerlo por Google WikiArt.org Si van ahí Ya estamos usando esa enciclopedia visual Y puedes agarrar por movimientos de arte ¿No? Lo puedes poner en español si quieres Movimientos artísticos Entonces ahí ya buscamos el romanticismo, ¿no? Arte antiguo Arte de Grecia Arte medieval Arte de Renacimiento Fíjate todo En el Renacimiento No solamente Renacimiento, ¿no? Proto Renacimiento Bajo Renacimiento Alto Renacimiento en Norte Manierismo Final del Alto Renacimiento Realmente es Y ahí viene el barroco Siglo de oro holandés Rococó Neoclasicismo Y estamos en el romanticismo Y ahí viene orientalismo Academismo Realismo El arte moderno es naturalismo Simbolismo Realmente tienes todo, ¿no? Impresionismo Arte naif Arts and craft Tonalismo Neopresionismo Porque impresionismo Arte nuevo Esto no sé qué es Secesión Hay cosas que no sé Este sismo Suprematismo Creo que lo escuché Futurismo De ahí Todas estas cosas Realismo mágico El realismo mágico Creo desde ahora Bueno, es un movimiento Del siglo XX Por ahí artistas Que se llaman Realistas mágicos ¿No? Pero habría que ver Quiénes son Bueno, ahí está Frida Kahlo Hay pintores Hay pintores que no Ni conozco Es una buena fuente Para De repente entender Las cosas Pero de ahí sigue Rayonismo Presionismo Purismo Radismo social Todos estos que Podríamos verlos Por verlos por ahí ¿No? Por ahí nosotros A veces decimos El arte moderno En realidad El modernismo Es una Es una Es uno El arte moderno Incluye todo esto ¿No? Neofiguración ¿Qué es neofiguración? No sé qué es neofiguración Es mitad del siglo XX Fernando Botero Neofiguración Estos son expertos Que bueno Les encanta ¿No? Catalogar todas estas cosas ¿No? Pero aquí está El clásico realismo ¿Ves? Es a lo que me refiero Es parte ya Es un movimiento Real El clásico realismo ¿No? Ahí está Nelson Shanks Que es conocido Este es el profesor Yo lo conocí a él Personalmente ¿No? Mira Shanks es el más viejo Pero él es de los años 50 ¿No? Jacob Collins Es otro Conocido Él No pinta mucho No pinta mucho Y aquí nos salen En su sobra Ah bueno Que está en su sobra Yo las he visto en persona He visto esta Esta Su autorretrato No lo vi Porque lo hizo Después que yo me fuera Este también es un cuadro Él también tiene unos murales Esta también creo La he visto En persona Pero es así Una especie de realismo Él por ejemplo No es tan realista Como los otros Él trata de Me acuerdo que el punto De su escuela Era Mezclar Un poco las técnicas clásicas Con un poco Del color impresionista ¿No? Pero su dibujo Es muy natural Es bien preciso Pero ya por ahí Esta Esta fue una de sus piezas nuevas ¿No? No me acuerdo Del 90 No del 2005 O 2006 Después que yo lo visité Este también después Pero no sé Que está produciendo ahora Porque es un hombre Muy reservado Pero ya es del 50 Y 54 ¿No? No es tan joven Ni tan viejo Pero Ya está en sus últimas ¿No? Jacob Collins También es muy conocido Pero tampoco está Pero esos pertenecen Al clásico realismo ¿No? Y es un movimiento Porque hay un montón de gente Nelson Shanks Tiene su escuela O ya murió Él también Este Dana Levin La he escuchado Pero realmente No la conozco ¿No? Qué raro que salgan Estos pocos Porque hay más ¿No? Goran Bojinovic No sé quién es Él Kitsch También el Kitsch Es otro movimiento Que acá justamente Sale ¿No? Movimiento artístico Que tiene que ver Con Otnerdrum Y bueno Otnerdrum No sale acá Porque tiene una filosofía Un poco rara ¿No? Él se llama Una especie de Kitsch Y no sé por A Frank Fagetta Lo han puesto como Kitsch Este es un americano Muy conocido Pero se lee Lo que pasa es que El término Kitsch Es una especie de No de derogación Pero es un término De decir que Como que mezcla Cosas Y se ve un poco Falseado No sé cómo es El término ¿No? Como que quiere ser auténtico Pero no lo es No sé cómo es el nombre Lo que le denominan Kitsch Acá podemos leer ¿No? El Kitsch es un estilo Artístico Considerado Curzi ¿Ves? Curzi o trillado El estudio de Kitsch Se hizo exclusivamente En Alemania Hasta los años 70 El Kitsch Alude a un tipo De relación estética Del ser humano Con las cosas O con el ambiente Es un concepto Universal ¿Verdad? Y corresponde Sobre todo A una época De génesis estética A un estilo De ausencia de estilo A una función De confort Sobrealineada A funciones Tradicionales En objetos Es un nada Está de más Del progreso Aunque sea Bueno, etimología es incierta El Kitsch apelaba A un gusto vulgar De la nueva Y adinerada Burguesía de Múnich El Kitsch empezó A definido Como un objeto estético Del mala factura ¿Ves? Le dieron Empezaron a decirlo Como Así como los maneristas Se les empezó A ver un poco mal Dice Lleva a significar Más la identificación Del consumidor Que respuesta A una estética Genuina El Kitsch Era consideradamente Estético Empobrecido Y moralmente Dudoso Existe un pequeño Debate Sobre el uso Del término Y la forma De definir Las obras Que responden A la intención Estética De su creador Una pieza De Kitsch Implica un secreto De desprecio Y el deseo De diferenciarlo Del arte culto Por lo que Las piezas Realizadas En materiales Económicos Que imitan Otros más caros Normalmente Ostentosas Son consideradas Kitsch Lo que pasa Es que el Kitsch Por ejemplo Pretende Hacer una obra Si tratas De hacer una obra Renacentista Y no vives En el renacimiento Sería una especie De Kitsch Porque no es real Eso te puede pasar Con lo que estamos Haciendo Un poco Historiando Los maestros Tratar de no Caer en ese Digamos En esa En ese melodrama Pero ahora Otnerdum Esa justamente Es una pieza De Otnerdum A él le dicen Él mismo Se denomina Kitsch Pero Él no acepta La definición Kitsch Que le dan Los artistas Críticos Y esas son Sus obras Famosas Es muy famosa Ya también Está viejo Pero acá En su primera época Nos estamos saliendo Un poco Del tema Que querías Pero es bueno Que sepas Porque eres un pintor Contemporáneo Él Trata de imitar A un caraballo Por ejemplo Neobarroco Donde hay la luz Pero usa Una escena Contemporánea Esto creo que es El asesinato De Andreas Bader De repente Una historia Muy conocida En su época Y la trató De hacer pintura Imitando A los barrocos Lo mismo que haría Roberto Ferry Es como un Neobarroco Pero en realidad Es un Kitsch Porque está tratando De crear Pero ahora Su filosofía Es que Tiene un montón De obras 114 obras Es un excelente Pintor Pero él se denomina Kitsch Él dice que Él es Kitsch No es arte Y él dice que Todos los pintores Antiguos Eran Kitsch Y no hacían arte Porque Según él En la época Antigua Digamos Como Rembrandt No se denominaban Artistas Como ahora Está medio loco Porque en realidad Siempre Si tú lees Libros antiguos De la época Del barroco De la época De Rembrandt Se decía El arte De la pintura El arte Del dibujo Yo los he leído Yo los tengo Entonces la palabra Arte Existía Lo que pasa Es que él En la época Que él sale Haciendo estas cosas Lo castigan mucho Porque en esta época Porque en esta época Ya había El Dominaba El arte Expresionista El arte extracto Y en su época No le gustaba mucho De la gente Lo llamaban Como un retrógrado Como hacer estas cosas Que ya estaban hechas Pero él siguió Haciéndolo Porque le gusta eso Entonces él empezó A decir Ok El arte De ahora El que ahora es así El que cualquier cosa vale Eso es arte Pero yo soy kitsch Como los maestros Porque sigo la Sigo la estética antigua Y él encima hace Él crea su propia filosofía De que si va a ser Algún tema En pintura Yo lo he escuchado Su filosofía Si pinta algo Va a ser algo universal Él no quiere Por eso que él no te pinta Por ejemplo Si te pinta temas Contra la naturaleza O la Gente durmiendo Te pinta temas Que no No suceden En un tiempo específico O una narrativa específica Él mismo las inventa Pero toca Temas universales Más o menos Lo que hemos estado Platicando Algo de buscar De repente Como que Temas que tienen que ver Con el universo Y no No temporales Son atemporales Porque no suceden En un tiempo En un espacio Específico Esto por ejemplo Es una obra Que se llama Twins O gemelos Gemelos junto al mar ¿No? Para mí esta es una especie De surrealismo O como dice Género Pintura simbólica Estilo neobarroco Por el estilo De pintura ¿No? Está dando Un simbolismo Ahí Y no existe Este lugar es como Parece un simbolista También ¿No? Un lugar que Inexistente ¿No? No es como El yun de la cra Que te crea En un tiempo Y un espacio ¿No? El tiempo Realmente es la Donde lo está pintando Es en la revolución Francesa ¿No? Y sucede En ese tiempo ¿No? La pintura es así Porque bueno Al menos Usualmente se entendían Las historias De esa manera Cuando un pintor Pintaba ¿No? Pintaba un tiempo Específico Él ya no está Pintando esto Porque bueno Ya han pasado Bajo él Ha pasado El surrealismo Donde Dalí Pintaba sus sueños ¿Entiendes? ¿No? O por ejemplo Esos temas Que tienen que ver Con La ley Por ejemplo El tema es La ley Es interesante Lo que está haciendo En los términos De De Los títulos Que le dan ¿No? Esta es la ley De Iron Es La ley De hierro ¿No? Y ves Un hombre Que le está A punto De pegar ¿No? Pero no sucede En un lugar Real Sino es una especie De Simboliza La ley La ley De hierro Puede simbolizar La ley Cuando un policía Le pega A alguien O La ley Es injusta Que se yo ¿No? Ese es el tema Que con él Que tiene Todos los Chicos Que van a Estudiar A su escuela Están Empezando A pintar Así Lo único Que no me gusta Es el La limitación De cromática Que tiene ¿No? Han trabajado Solamente Con modelos También inventa Pero no tiene Un lugar específico ¿No? Usualmente Son Sus paisajes Así Es un estilo Apocalíptico ¿No? Te pinta Ese tipo De cosas Son muy Simbólicas O que tienen Que ver Con el mundo Pero no En un lugar Y a veces Me parece Un poco Rara ¿No? Esto de Gente Defecando No sé O Ahí pinta Unas cosas Medias ¿No? O el Mensajero El mensajero En la mitología Pues es Hermes ¿No? Pero él Lo pinta Con una Una escopeta Y sangre Acá Y bueno Esos son los temas Con estos pintores Ahora Kitsch Pero él se considera Kitsch Como que es El arte Verdadero Y la palabra Arte Para él Es falsa ¿No? Pero ya Esos son idioteses Porque el arte El arte Abarca todo ¿No? Ya con lo que Estamos leyendo Con Loomis Tiene mucha razón No me gustan Sus pinturas Un poco más Antiguas Donde eran Un poco más Contemporáneas ¿No? El arresto Por ejemplo Es algo Que me parece Más De su tiempo ¿No? Realmente Policía Y este Aden que lo está Arrestando ¿No? Ahí si se parece Mucho a los maestros Porque está pintando En su época ¿No? El bien de la cara Está pintando gente Cómo se vestía Ahí Pues este Los refugiados Del mar ¿No? Es Una gran maestría En la figura Y todo ¿No? Y pues es algo Más contemporáneo Con llantas Obviamente La pintura Nunca es Una realidad Posible ¿No? No existía Acá De la cara Está poniendo La representación De Francia ¿No? Humanizando La Francia Como una Como una mujer Eso también Cuando hace Por ejemplo El Capitán América En los cómics Simboliza América ¿No? Pero bueno Esos son temas Que puedes Pueden ir viendo Entonces lo bueno De este wiki art Entonces de movimientos Artísticos Ya van viendo Todos los Estos Y el clásico Realismo Es eso ¿No? La mayoría De gente Que está ahí Están yendo A las academias Y esos son Los pintores Que más o menos Están No sé Pues si Si tú llegas A una academia Te vuelves Clásico Realista ¿No? Pero Ahora No sé Si estás pintando Por ti mismo No creo Que llegues A ser Un clásico Realista Jacob Collins También igualito Su estilo Es clásico Realista Realista Contemporáneo Y esos son El tipo De piezas Que hacen ¿No? Muy muy Basadas En el natural Por ahí Mims Es un poquito Diferente Porque él Trata de inyectar Algo de lo Me gusta mucho El arte italiano ¿No? Habla italiano Todo Me acuerdo Pero Este no lo conozco Herbert Mason Ya murió ¿No? El 21 El 2009 ¿No? Murió hace poco Estudió En la Escuela De Nueva York La mayoría De gente Estudia por ahí Pero este sería Pues Más o menos Es el clásico Realismo ¿No? El estilo Más natural Pero por ahí Tratando de Este es del 2006 ¿No? Tratando de Inyectar un poco De Las ideas clásicas ¿No? Entonces va a pintar Un romano Realmente este No lo conozco Pero es bueno Ver eso ¿No? De 2006 O la crucifixión 2004 Imagínate ¿No? Ahí asemeja algo De los maestros Un poco ¿No? En la inventiva Esta es una escena Super inventada ¿No? Ya la luz Frank Herbert Mason Frank Herbert Mason Entonces ahora La mayoría De gente Que pinta así Vas a ver eso De clásico Realista ¿No? O acá La alegoría De Donatello Por ejemplo ¿No? En 1997 Un par de desnudos Y esta es la estatua La estatua clásica De Donatello Hecha por Verrocchio ¿No? Entonces Si quieres ver Otras obras Más contemporáneas Pues son muy nuevas ¿No? 94 Está pintando Cristo en el templo O rodeos Cosas más contemporáneas De nudos Paisajes Realmente Está haciendo Medusa ¿No? Está tratando De seguir La idea De los antiguos En el término De también Inventar piezas Ya murió Yo también He hecho Intestado De pintar Medusas Pero no me salen Tan bien ¿Dónde está su Su resto De lo que es La medusa? Pero bueno Ahí tú puedes ver Ese tipo de Digamos Ahorita lo que está pasando Al menos Una de los De los movimientos Que siguen eso ¿No? Pero ahora No sé Que es el nuevo Realismo Que es el nuevo Realismo ¿No? Pues Ahí la gente Está muerta También Del 91 Al 2006 Estos ya están muertos Estos son Los que son Medios raros Que pintan Queman ¿Qué diablos harán? Pero parece Que son nombres Importantes Porque al menos Si salen acá Por algo debe ser Y ya Acá te muestra El arte contemporáneo Que ya abarca El arte conceptual Que te gusta mucho ¿Verdad Iván? El minimalismo Que estos son Ya en realidad Son movimientos Antiguos ¿No? El post art Acá debe estar También el Hiperrealismo ¿No? El fotorrealismo Hiperrealismo ¿No? La gente que trabaja A partir de fotografía Son Hiperrealistas ¿No? Para que más o menos Uno entienda En qué contexto Está Si quieres saber ¿No? El arte digital Es algo nuevo Arte de los nuevos medios Y acá hay uno Último Que dice Arte contemporáneo ¿No? Es una forma general Todos los El arte contemporáneo Es el arte De nuestro tiempo Que refleja O guarda Relación Con la sociedad Actual Sus obras Son aquellas Expresiones Artísticas Durante el discurso De los 20 Entonces ahí tienes Todos los Que practican Bueno Este tipo De pinturas Pero ya sigue vivo ¿No? En 1932 Y esas son Las obras De 64 Y bueno Todavía existe Esa Esas tendencias ¿No? Entonces Nedrum Hace como que Él es el único Que es muy Yo creo que es muy Muy egocéntrico Porque dice que Él hace kitsch Que es el verdadero De arte Porque persigue a los maestros Y lo demás Pues es arte O arte ¿No? O ya has visto Los Los nombres Que les da Creo ese El tal Villarán En Youtube Le dice Ampar Arte Esas cosas que se inventan Pero en realidad Estos son los movimientos Que hay ahora ¿No? En arte contemporáneo Sobre China Japón Que no No nos interesa mucho Porque son cosas Muy antiguas ¿No? Lo puedes Mirar por ahí ¿No? Pero en ese estamos En lo figurativo En el campo figurativo Ya terminó Con Realmente estamos En el realismo clásico ¿Ya? En el arte Digamos más contemporáneo Que es un poco diferente Es este ¿No? Pero en fin Podemos ir viendo Cualquiera por ahí Por curiosidad Pero ahorita tú quieres ir a O queremos hablar sobre Dentro de Ya el Después del renacimiento Arte Post-renacentista Ahí está el romanticismo ¿No? Ya para entender Lo que vamos a ver En esta pieza Primero entendamos Que es ese Ese tipo de Que significa Romanticismo El romanticismo Es un movimiento Cultural Que se originó En Alemania En el Reino Unido A fines del siglo XVII Como una reacción Revolucionaria Contra el racionalismo De la ilustración Y el neoclasicismo ¿No? Recuerda El neoclasicismo Es Ahí está David ¿No? Como el máximo exponente Menx También es Es otro Si es mucho La historia Pero es bueno Que sepas La historia Del arte Yo me la tuve Que tragar Porque en la escuela No me sé toda Pero en la escuela Tuvimos hasta Cuatro historias Del arte Más a la La arquitectura Pero es muy paralela ¿No? Pero el Neoclasicismo Empezó con David Y todas esas Esas vainas Menx Por ejemplo Tiene un libro Donde Y está Y está En castellano Habla sobre La belleza Y Rafael Y que se yo Alguna vez Lo tocaremos Pero no creo Jodón Es un escultor Esto es Benjamin West Que no son americanos ¿No? Pero Por aquí De estar David Y también Angre Pero ahí Hay un montón Yo Por ejemplo Estos ni los conozco ¿No? Canova Si se conoce El escultor Carle Bernet Creo también Pero por aquí De estar David ¿Dónde Miércoles Está? Gross Es un estudiante De David Tiene ese estilo De Narcid Green También es estudiante Pell Lo hemos visto En antes Pero ellos persiguen La belleza Ahí está Ingre ¿No? Persiguen la belleza Tranquila Lo que es Rafael Lo que es Estatuarias clásicas Porque lo Realmente Lo 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 Bugueró Ahí está como Neoclasicista ¿No? Aunque él lo consideraría Como Más académico Bueno Él es Neoclasicismo Empieza como Neoclásico Y de repente Termina como Realismo ¿No? Mira sus alumnos Paul Guillain Señac Este es un Intresionista ¿No? Ya lo conocemos A Jerome El de El de Como El de El del Digamos El del libro De Vargué ¿No? De ahí otros Eso si no los conozco Pero él lo considera Como un Neoclásico Neoclásico Y más del Academismo Pero en fin Este A veces si hace eso Esta Esta fuente Empieza a poner Otros artistas En otras Vertiendas Entonces lo dice El neoclasicismo Fue perdiendo Adeptos En favor del Romanticismo ¿No? Son Los dos Movimientos Duros Entonces Es una Es un Y usualmente Eso lo va a pasar También en los Movimientos Artísticos Hay uno Que está Digamos Es más popular ¿No? Está Como que En su apogeo Y en eso sale Un movimiento Nuevo Que va en contra De él ¿No? Por eso que Gustavo dice ¿No? El clásico Realismo Es una especie De Batalla Con el Con el Arte Contemporáneo ¿No? Siempre se revela Pero bueno Es así Los movimientos ¿No? La mente Humana No se queda O el Arte No se queda Siempre En lo mismo Pero Y eso Y ahí tú puedes ver En Youtube Buscar Romanticismo Y te da Pues Una Sinapsis De lo que es Y lo que te dicen ¿No? Pero es en contra Como dice De reacción Revolucionaria Contra el racionalismo De la ilustración Y el neoclasicismo La ilustración No confundamos Con la ilustración Que estamos viendo De Loomis Y los ilustradores ¿No? La ilustración Es este Un movimiento filosófico Se llama De las luces Por eso se dice Ilustrar De darte luces No me acuerdo muy bien Pero Es muy racional ¿Ve? Con racionalismo Racionalismo Y el neoclasicismo Y dice Confiriendo Prioridad A los sentimientos Por eso se dice Romántico ¿No? Más lo que siente Es considerado Como el primer Movimiento de cultura Que cubrió Landmapa Completo de Europa Su característica Fundamental Es la ruptura Con la tradición Clasicista Basada en conjunto De reglas Estereotipadas ¿No? La libertad auténtica Es su búsqueda Constante Por eso su rasgo Revolucionario Es incuestionable Debido a que El romanticismo Es una manera De sentir Y concebir La naturaleza Así como la vida Y el nombre mismo Es que presenta De manera distinta Y particular En cada país Donde se desarrolla Incluso dentro De una misma nación Se manifiestan Distintas tendencias Proyectando ello En todas las artes Se desarrolla En la primera mitad Del siglo XIX Extendiéndose Desde Inglaterra A Alemania Hasta allá A todos esos países Su vertiente literaria Porque también Es en la literatura Se fragmentaría Posteriormente En diversas corrientes Como el parnazianismo El simbolismo Y hemos visto El simbolismo De Ayer De ese francés Que les estaba enseñando El decadentismo Y el pre-rafaelismo El pre-rafaelismo Es muy conocido Los pre-rafaelitas Como movimiento artístico Reunidas en la denominación General de Post-romanticismo Después del romanticismo Significación Del cual derivó El llamado Modernismo hispanoamericano Tuvo fundamentales aportes En los campos De la literatura La pintura Y la música Posteriormente En una de las corrientes Van Guarriz De siglo XX El surrealismo Llevó al extremo Los postulados románticos De la exaltación Del yo El tema Con el surrealismo Acuérdate que Está basado En el subconsciente En Freud En las nuevas En la exaltación Del yo En los excesos Y que se yo Lo que encontrabas Dentro de la mente Yo la verdad No soy surrealista Si bien Esta clara Relación etimológica Entre romántico Y el término francés Para la novela Román No toda la Preguita Se pone de acuerdo Hablando Habla Bueno Son cosas que Este término Hace referencia A lo inefable Aquello que no se puede Expresar con palabras Así es Un principio Se entendería Que un sentimiento Romántico Es lo más importante Es aquel Que requiere De un román Para ser expresado Entre otro El origen Del término Un señal Es el que relaciona Romántico Con la expresión En lengua romana Bueno Para nosotros Que uno dice Tú eres muy romántico Ya se ha quedado En el lexicón O en Digamos En nuestra parlante Normal Ahí eres muy romántico Porque te gustan los sentimientos Y de ahí Y de ahí viene Eso es lo que la gente Mucha gente entiende Cuando está Ahora que hubo San Valentín Y todo el mundo Se pone romántico Y se pone esto Y hay películas románticas Esto porque Se crea en esa época Un conjunto de artistas No quiere ser Muy racionales Perseguir las pasiones Ahí no me acuerdo Muy bien Había visto Un ¿Cómo se llama? Un documental De romanticismo Y ya se empieza a ver Por ejemplo El amor con la tragedia O las cosas Un poco al ex No sé Pues no Ya tienes que meterte bien En eso Pero ya es parte De nuestra cultura El ser romántico Es cuando uno se exalta Y hace todas estas cosas ¿No? Acá por ejemplo Antes del romanticismo La gente se casaba Por dinero O por No Era más racionalista Digamos también Se casa porque A este le conviene más O que se Ya con el romántico Un romántico Pues elegiría Casarse por amor ¿No? Que ya se vuelve El estándar de ahora ¿No? O ve las películas románticas Y ve como Realmente analízalas Y ve el tipo de personajes Que hay O las novelas Que tanto le gusta A tu mamá A mi abuelo Me acuerdo que Veíamos novelas Con mi abuelo Cuando era joven ¿No? Yo se sentaba A ver novelas Y Me gustaban las novelas Brasileras Ahí en Perú Y yo como huevón Me sentaba Y ahí uno ve Pues los personajes Todo eso se te mete ¿No? Pero romántico También era Goya ¿No? Ese por ejemplo No hay que perderlo De vista ¿No? Pero todos estos Yo he visto Cosplay Fuseli También es conocido Stabs Es el pintor De caballos Muy bellos Sus caballos Pero los pinta Románticamente ¿No? En el sentido De Como Cuando dice romántico Pues pues Se refiere A la atmósfera Que crea ¿No? La sutileza De los colores O es algo Como que Apacible O Te quiere dar Ese sentimiento A eso se refiere ¿No? A pesar que Está pintando animales No Uno que no te pinta Románticamente Te pintaría Los caballos En otra En otro estilo ¿No? Fíjate ¿No? Los colores La paleta Que elige Bellamente Eso sí Estudiaba Muy muy bien Los animales Estudiaba Su anatomía Y era un experto En los caballos Pero él es conocido Por eso Le pagaba mucho Por pintar Los ingleses Le pagaban Mucho Por pintar Sus animales ¿No? También está Pintando perros Imagínate La verdad Eso no los conozco Yo he visto esta Pero no conozco Muchas de sus obras Si ve sus estudios Anatómicos Hay Son muy Son este Muy conocidos Al menos ¿No? Pero eso sería Un pintor romántico Más o menos ¿No? Lo cambia algo Algo lo hace ser Ese tipo de pintor ¿No? Sentimentalismo Digamos Un poco de sentimental Antes de entrar A The Lacroix Podemos ver Unos cuantos Cosplay Este lo conozco Americano Creo es Sí, americano Tiene una Una pintura Esta es la más conocida La que sale Un tiburón ¿No? Un tiburón grande Si tú ves la película Tiburón Ahí sale Y esta pintura Es grande ¿No? Pero Tiene ese estilo romántico Digámoslo así Porque Una especie De tragedia ¿No? Mira como están Las personas Justo está pintando Algo trágico No sé como es La descripción exacta De un romántico Pero mira como El viento Está corriendo Y todo ¿No? Y ahí sí pues La pinta Lo de su tiempo Ya bueno Otras obras Es un montón De obras Lo que tiene ¿No? Puedes ver Es un montón ¿No? Sigue pintando Cosas clásicas ¿No? El retorno De Neptuno Volcano Obviamente Americanos Que son De la época Colonial ¿No? Por eso tiene Y él tiene un estilo Por ejemplo Más crudo Mira este 1953 57 va avanzando Y poco a poco Va mejorando Su pintura ¿No? John Singleton Copley Creo que después Va a Europa Pero mira Toda la La plétora De De puros ricos Que le pagan Para pintarle Su Sus retratos ¿No? Los pintores Vivían mucho De eso La verdad Ahora que uno Lo va viendo Mira todos Todos los retratos Que se tenía que Soplar Para vivir ¿No? La pintura Nunca ha sido fácil Para los pintores Pues por ahí Hay que especializarse Un poco En el retrato También ¿No? Hay que aprovechar Ahí las lecciones De Gustavo Que es un buen Retratista Porque ya Para hacer este tipo De pinturas La ascensión A no sé qué ¿No? De Jesucristo Que está también Muy buena Estas necesitas Alguien que te las Pague muy bien O al menos Que ya tengas Gente que Conoce tu obra O qué sé yo ¿No? Y aún para Realizarlas Es difícil ¿No? Es impensable Tratar de hacer Algo tan complejo Así Si no puedes Pintar un Ni siquiera Pues un Un retrato así ¿No? Por ahí uno puede Intentar Pero no te va a salir Muy bien Digamos Una de las primeras Cosas para dominar Es hacer un retrato Muy bien hecho ¿No? Y un retrato No es solamente Una cabeza Como ahora Hacemos muchos Un retrato Realmente es eso ¿No? Medio cuerpo Cuerpo entero Y está muy bien Pintado ¿No? Y mucha ¿No? Este fondo abstracto Acá parece que No lo ha terminado Porque acá se ve Que iba a ser Este Un telar O unas telas Y aquí no está terminado El paisaje ¿No? Está trabajando en marrón Y un pedazo de cosa Plástica Digo Clásica ¿No? Pero bueno Eso sería otro De los románticos Que más o menos Yo conozco No conozco todas sus obras Fuseli Fuseli También es conocido Lo que pasa es que Uno cuando uno abre Un libro de arte Te salen todos estos ¿No? Es conocido por sus figuras Él por ejemplo Es diferente ¿No? No vas a ver Muchos retratos Más que todo Narrativas Con un cierto Bastante Figuras Imaginadas ¿No? Él tiene un montón De dibujos muy buenos Que tú puedes aprender Si quieres aprender A inventar una figura Es muy bueno Porque se ve Es muy claro En las formas ¿No? Son de sus pocas pinturas Tiene más Tiene forma Te das cuenta De esas rodillas Estilo de rodilla Bien escultórica Cuerpo griego ¿No? Estilo griego La mano ¿No? Típica mano Rodilla renacentista Ese tipo de figuras ¿No? Por ahí puedes aprender Un poco si te interesa La Algo de A inventar Historias imaginativas ¿No? Es muy bueno Muy bueno Por sus composiciones Vamos al romanticismo Esos son los que yo conozco Bueno Goya Ni que ponerlo Porque todo el mundo Lo conoce ¿No? Blake Y Rayburn Gilbert Stewart También son conocidos Estos tres Este retrato Poeta También muy alegórico Parecido a Fuseli Stewart Creo que hace Pintor normal ¿No? Así que Retratos ¿No? Fíjate acá ¿No? Movimiento rococo Es muy romanticismo Empezó el rococo ¿No? Pintando personajes Importantes La verdad ¿No? Pero mira Sus retratos Un poco más Más sobrios Y más este Este Lo vimos la otra vez ¿No? Sin fondos Tan complejos Tan complejos Ya pueden buscar Los otros Pero yo creo Que ya podemos ir A No rococo Estoy diciendo Ya podemos ir A Delacroa Ahí está Lo más Lo más importante Sería Delacroa Goya Delacroa Goya Blake Que es muy importante ¿No? Goya Blake Son del mismo A menos de la Quizás no para nosotros Algunos Pero En importancia De la historia Del arte Si es muy importante Él Y ya este ¿Cómo se llama? Jericho Turner También es importante Hay película De Turner ¿No? En el Es como se llama Es como se llama Pintor de paisaje Súper importante ¿No? En Inglaterra Pues es un Dios Hay una película De él No la he visto Y ese también Es muy bueno Ver su técnica Porque él usa Mucha técnica De También ese estilo De técnica Donde vas a ver Muchas Te va a decir Que es una acuarela ¿No? Pero en él Vas a ver Mucho Mucho manejo De las transparencias De elementos abstractos Mucho Mucha luz Este es Turner ¿No? Yo me copié Una de sus obras Pero en acrílico Me sale muy bien Pero él más que todo Pintaba paisajes Semi abstractos ¿No? Para mí es uno De los padres Del abstraccionismo Una de imaginación Total ahí Esa es una de sus obras Más concretas Donde se ve ¿No? Pero imagínate Imaginarte eso ¿No? ¿Acaso estaba en el mar Pintando el mar así? Obviamente que no ¿No? Todo esto es Enteramente imaginario ¿No? Solo conociendo Y observando bien Los elementos naturales ¿No? Y Él llegó a copiar A Casi casi exacto A A ¿Cómo se llama? A Otro pintor francés Que hacía paisajes Una forma para aprender ¿No? Bueno Tú puedes ver Todas sus Pinturas son súper Imaginativas Y Y bien románticas ¿No? Yo no sabía Que él era romántico No lo había No lo había Agarrado ¿No? Pero es muy importante Turner Thomas Lawrence También lo he escuchado Un poco más reservado Todos los Estos son ¿Cómo se llama? Ingleses El estilo inglés Es un poco más reservado Pero en cuanto a Al retrato Son muy influenciados Por Van Dyck ¿No? Van Dyck Si debes de conocerlo El estudiante de Rubens ¿No? Van Dyck Va Al final de su carrera Se va a la corte inglesa Y ahí Empieza a hacer un montón De retratos Para los Los ricos Y básicamente En la época que él llega En Inglaterra La pintura no era muy buena Y básicamente Él establece el estilo inglés Este tipo como Thomas Lawrence Que es mucho después ¿No? En 1829 Fíjate que está agarrando Las ¿Cómo se llaman? Las lecciones de Van Dyck En cuanto a pintar grande Y una bonitas Muy bonitas Muy bonita Esa composición ¿No? Mira las luces Los oscuros El fondo El contexto Del castillo Y la ¿No? Una Una Unos retratos muy buenos Al menos lo que uno ve ¿No? Pintura directa ¿No? ¿Cómo Cómo Cómo desarrolla su pintura ¿No? Está dibujando Fíjate Lienzo Prácticamente tonado Un poco ligeramente Con un tono Y ya de frente A dibujar Con el pincel Parece tinta ¿No? Dibuja muy bien Y empieza a pintar ¿No? Del natural Pero esto me recuerda Mucho a Van Dyck En cuanto a lo grandioso La luz Excelente pintor Tomás Lorenz O sea Los buenos pintores Que son retratistas Como este Captan Pues el No solamente el parecido Pero le dan Un carácter ¿No? Más que todo Romántico Le va a tratar De exagerar Ciertas cosas Pero mira el buen diseño ¿No? Muy bueno Este Si es que quieres estudiar Digamos Retrato Yo miraría Este Thomas Lorenz Miraría Van Dyck Angre no es tan bueno Realmente En cuanto al retrato Angre Le dicen Un gran retratista Pero no No sé Qué tan grande Es retratista ¿No? A mí un gran retratista Es así Y sabe muy bien Cómo Cómo hacer que la persona Se sienta Pues parte de Sea lo más importante Que hay ahí ¿No? Este paisaje un poco oscuro Pero Bonita la luz Y Creo que A cualquier retratista Le da De la historia Le da mucha Mucha A cualquier Sargent O esos que son Más populares Y obviamente ¿No? No solamente Retratos También te puede Ser una figura Este Satán Satán Llamando a sus legiones ¿No? Y un Excelente dominio De la De la anatomía ¿No? Como este también Una cara clásica Pero miren Un cuerpo Excelente De dominio De la anatomía ¿No? Como todo Pintor bueno Pero la verdad Este yo No lo conocía mucho Pero estas Están buenas También para Practicar Pongo una De estas Cabezas Y trata De pintarla A la prima O con acrílico O que se yo O un estudio A lápiz O carbón Está muy bueno ¿No? Mejor que fotografía Siempre la pintura Estudiar pinturas Va a ser mucho mejor ¿No? Lo que si necesitas Una buena resolución ¿No? Para que no Para que puedas Leer muy bien Las Yo creo que He hecho un estudio De él hace mucho Yo pintaba mucho Digital Porque no tenía Tiempo para pintar Y pintaba muchas Trataba de copiar Obras digitales Pero fíjate Este de acá Como lo alarga ¿No? Es lo típico De la mayoría De pintores clásicos Van a alargar Las proporciones ¿Quieres No contar Las cabezas? Acá tienes Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho y medio Ocho casi ¿No? Muy grande Y estas pinturas Son gigantes Son justamente Para gente rica ¿No? Que quieren un lienzo Gigante En su Querían su lienzo Gigante En su mansión O que se yo Pero mira Donde viene la luz La posición Cómo ha creado Todo Para mí esta es una buena Pintura ¿No? Los retratistas De ahora son malísimos Comparación de estos Que eran más Tenían esa mente Más Digamos más Poética En cuanto a Cómo posar O la luz O Tomar ¿No? Ventaja de la vestimenta O de Parader el carácter ¿No? Mira todos los Que bonita composición Esta también Yo lo miraría Como un maestro Del retrato A Tomás Lorenz ¿No? Romántico ¿No? Si te interesa Un poco mejorar Tu retrato Lo considera Un poco rococo Y después también Romántico ¿No? Agradecemos a otros Más Del romanticismo Y empecemos Con la obra Digamos Una hora Siempre esto Del arte Nos metemos En todo Pero Rayburn También lo puedes ver No es tan bueno Pero también Es otro inglés ¿No? Tomás Lorenz Me parece mejor Turner En los paisajes Constable También es otro maestro ¿No? Y Otto Rons También Constable es del paisaje Pero diferente A Turner Pero si quieres Aprender paisaje Estudialo Es un Total maestro De 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 Como Como ir construyendo Pinturas ¿No? A partir de De las escenas ¿No? También por su especie De manejar La pintura ¿No? Por aquí No están muy buenas Las resoluciones Busca en Google Arts Pero si quieres Aprender un poco De Formas pictóricas De hacerlo ¿No? Aquí tú puedes ver Está estudiando La Está estudiando Las ¿Cómo se llama? Las nubes Pasar ¿No? Ahí dice Un estudio De nubes Y Lo hacen Afuera El Interperie ¿No? Porque esos son Sus elementos Pictóricos Que usar En un paisajista ¿No? Un paisajista Tiene que saber Hacer Arquitectura Hacer reflejos Un poco De la De las De lo que pasa En el cielo Las temperaturas Todo eso ¿No? Pero es un bueno Constable La verdad Seguro todos Son buenos ¿No? Pero esos son Los más importantes Que Más o menos Conozco ¿No? Hay unos que no Otto Rogers También lo conozco Pero ya no Vamos a verlo Esto ya no No me suenan Pero aquí Debe estar Horace Bernet También es muy bueno Yeriko ¿No? Uno de los De los más conocidos Y más famosos Del romanticismo Que es muy bueno ¿No? Y ya vemos Paul Delaroche También es otro Academista conocido Y esta de Lacroix ¿No? Nuestro famoso amigo Que vamos a ver la obra Thomas Cole También es conocido Lanceer También decía animales Acá fíjate La diferencia Entre Lanceer Y el Stabs Que hemos visto Me decía Todo tipo de animales Pero realmente Todo tipo de animales Patos Les da una humanidad Pero increíble ¿No? Mira esto Alexander Y Diógenes Tú ves Sus animales Y le parecen De Walt Disney En cuanto a la animación Y el movimiento Mira los caracteres Que le dan Realmente capta El carácter De los benditos animales No sé cómo carajos Lo haría Sin fotos Y sin En 1969 Todavía no había La fotografía Por ahí empieza a salir Pero fíjate Esta La casa De las nutrias Mira cómo La nutria Ahí la ha puesto Y mira los perros Ahí Yo me copié Una obra En grisalla De él De unos perros En jauría Pero la hice Pues en el digital ¿No? La hice en blanco y negro Digital Ahí la tengo Pero realmente Para hacer animales Tienes que saber Lo mínimo De anatomía De animales Y la suerte Que tenemos Es que en esos documentos Que estoy leyendo De los ilustradores Hay un documento Entero Sobre la anatomía Lo básico De la anatomía ¿No? Ya es diferente Si quieres dedicarte A hacer animales Y es lo que más te sale O qué sé yo ¿No? Tal vez por la luz Y las sombras Sí La luz y las sombras Pero Tiene que exagerar En ciertas partes ¿No? Este halcón Es una belleza Pero sí ¿No? En composición Es muy bueno Las luces Que están detrás De acá O la sombra azul O pensar El rojo De atrás Y tú dices Como este bendito Águila Un águila Tú ves un halcón Vivo Y se mueve Pues que parece Muy rápido ¿No? Como un pájaro Tú intentas dibujar Un pájaro Un pajarito Y es imposible Obviamente tenía Un espécimen Ahí seguro Disecado ¿No? ¿Quién sabe Cuánto de disección Haría Porque yo una vez Vi una exposición De otro pintor No era justamente él Se llamaba Breire Breire Francés también También era un pintor De animales Y sí Estudiaba todo tipo De animales Y anatomía Y todo Pero por ejemplo Esto ¿No? En ese libro De ilustradores Nos va a enseñar Un poco De Digamos La estructura De De los animales Un poco Porque acá Tiene que haber Imaginación También ¿No? Fíjate Cómo lo capta O cómo lo No pasa nada Lo hace en el momento Que está comiendo La galletita ¿No? Y los pajaritos Están ahí Y el perro Hacia arriba La capturó Una escena Que quizás Vio O se le ocurrió También ¿No? Mucha imaginación Pero es muy pictórico O este de acá ¿No? ¿No? 1839 La fotografía Es inventada Después Ya de la Cuando de la Cora está Un poco viejo Ya recién Se inventa Salen las primeras Fotografías ¿No? Entonces ahí Si quieres aprender Algo de animales O Tú sabes que Ahora A las personas Les gusta darle Las fotos Y que les dibujes Perros ¿No? A mí a veces Me han dicho Que le hagan eso He vendido Creo una vez Un perro Pero yo Simplemente Copiaba la foto ¿No? Pero si ya Quieres ser un poco Más atractivo A tus clientes Quizás estudia Alguna de estas obras Y puedes hacer Bocetos Para que Por ejemplo Cuando te den Una foto De un perro Pues no solamente Le haces el perro Y lo ¿No? Lo haces dentro De una composición Y buscas una referencia De una casita Y te inventas La vaina ¿No? No todo es Enteramente De la observación ¿No? La observación Es lo primordial Pero de ahí La parte pictórica Y creativa Tiene que venir De ti ¿No? Ahora creo que Hay una pintora Clásica Realista Que le pagan Mucho Para hacer Ahí en Instagram Me he visto Hace muchos Animales Pero simplemente Lo copia ¿No? Copia, copia Por ahí le hace Un fondo abstracto Ahí medio Esto Pero no No se tome Esas libertades Por ejemplo Como ese ¿No? Que está tratando De darle un poquito De narrativa Vamos a ver a Vernés Y ya empezamos ahorita Vernés es otro Romanticismo También Lo que hay Medias artes Que se yo Su profesor es Charles Gleyre Bueno, no se quien Ahí pinta Napoleón Típicas ¿No? Con los árabes Que empezaron Esas vainas Muchos estudios De Este está muy bueno ¿No? Una belleza De pintura Mira esta pintura Pues para mí Es una belleza Agarrarlo En plena acción ¿No? Eh Yo creo que he visto Una pintura De Horace Vernés Pero no así grande Una así donde sale Con caballitos Chiquititos Pero muy diferente Por ejemplo A la A la casa Que tiene Rubens ¿No? Rubens lo hace Un poco más barroco Lo hace así Este tremendo Tremendo pinturón En el preciso momento Que va Va a agarrarlo Y Lo van a agarrar León Y como se da vuelta Mira la acción De este parece Sacar una película ¿No? Por eso La verdad Este tipo de cosas Realmente Tienes que observar A los animales ¿No? Realmente estudiar A lo Mínimo saber La anatomía De un león Que era lo básico También que se les enseñaba A los pintores El león Y el caballo Eran lo mínimo Que un artista Tenía que saber Porque los usaban En las pinturas Mira acá Era el dromedario ¿No? O el camello O como jala Al otro leoncito Y un león acá Todo una Sacada de una película ¿No? Por eso Por ahí Quizás en las películas De acción Uno puede sacar algo De estudiar el movimiento ¿No? Pero acá hay mucha imaginación ¿No? Hay que Tendrías que imaginarte La verdad Pero puedes estudiar Este tipo de obras Así creo Como que Ese estudio que hiciste Por ejemplo De Bouguereau Está muy bueno ¿No? Estudiar lo básico Tratar de agarrar las formas Y entender Cómo ha compuesto Para de repente Alguna vez Tú hagas una Porque ya es pese Que obviamente Pintar los detalles Mira la anatomía ¿No? Los tendones Acá De los leones Pero Excelente Este pintor En cuanto a En cuanto al dibujo ¿No? Ni qué decir Estas cosas Ya para mí Esto es No creo que alguna vez Voy a poder hacer Está El ángel De la muerte ¿No? Y mira El ángel Como lo ha Lo ha imaginado La luz Ya realmente Hacen lo que quieren ¿No? Para eso Pues tienes que tener Una 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 Digamos Una imaginación Muy potente Y un dominio De las Digamos De las cosas Naturales ¿No? Está queriendo ser Como de la Croix El que vamos a ver O como Jericó Y en algo Se parece ¿No? Vernés Es un poco Más Más sutil Pero acá Parece a Jericó Mucho ¿No? De la Croix Pero mira Cómo creen El drama De los caballos Y la fuerza Ahí Ahí sí Parece Tiene la misma Técnica Que ellos ¿No? De repente No es muy popular Macepa Y los Macepa Y los Lobos Mira la cara De los lobos Con los ojos Mira la cara De los lobos Los ha Dramatizado Por el caballo Ahí ¿No? Y la cara De él ¿Qué historia Sería? ¿No? Lo atan A un caballo Y los lobos Se lo devoran ¿Qué será? Pero muy Muy imaginativos Estos Definitivamente Estos pintores ¿No? El prometeo Polaco Pero bueno Él es muy parecido A De La Croix Y a Jericó ¿No? Creo que sí De La Croix Y a Jericó Serían Más grandes Artistas Quizás Por Por este Por la grandiosidad La verdad No sé ¿No? Acá sus formas Son un poco Más naturales Más suaves Sus caballos Son más delgados Pero ¿No? De repente Por eso Que De La Croix Es Mejor Por La Simplicidad ¿No? Porque La Técnica Está Acá O sea Una Super Técnica De Hasta Un Poco Más Académica ¿No? El Cazador De Leones Y Este Por Ejemplo Es Un Tema Que Todavía Puede Resonar Ahora Todavía Existe Gente Que Caza Leones ¿No? No Lo Hace Como Era Antes Pero Ahí Yo He Visto En Internet Que Hay Gente Que Mata Leones Le Pagan Vas A África Y Tú Le Pagas A Un A Los Ahí De La Gente Que Es Toda Ilegal Y Ahí Tú Has Visto Fotos ¿No? Que Matan Leones Y Puedes Hacerlo De Una Manera Como Una Pintura De ¿Cómo Se llama? De Protesta ¿No? Porque Ahora Matar Un León No Es Como Antes Que Lo Hacían Ahora Si Tú Matas Un León Es Prácticamente Un Delito ¿No? Hay Gente Que Millonarios Creo Que Pagan Para Hacerlo Eso Y He Visto Fotos En El Internet Sobre Eso ¿No? Todavía Son Temas Recurrentes ¿No? Uno Tiene Que Ponerse A Pensar Realmente Lo Que Tú Quieres Decir Con Tu Obra Y Realmente Lo Que Quieres Gente No Ahora Pero En Un Futuro ¿No? ¿Qué Temática? Esto Para Eso Tienes Que Tener Muy Claro Tu Filosofía O Lo Que Tú Persigues Para Ir Estableciendo Ciertos Temas ¿No? Por Ahora Puedes Imitar A Los Maestros Si Quieres Tampoco Está Mal ¿No? Los Maestros Antiguos También Hacían Obras Que Otros Habían Hecho Ya Vayamos A De La Croix Y Su Obra ¿No? Esta Es De La Croix Que Hacía Pintura Y Litografía ¿No? Influencia Acá Te Dice Influenciado Por El Greco Por Caraballo Por Constable Por El Mismo Jericó Que Era Su Amigo ¿No? Por Rubens Richard Parques No Sé Quien Es Richard Parques Vamos A Verlo Fue Uno De Los Británicos Más Influentes De Su Época Se Conocían ¿No? Ahí Está Su Obra De Richard Parques La Verdad No La Conocía Entonces Bueno También Entre Ellos Se Conocían Y Se Iban Influenciando ¿No? Pero Es Uno De Los Más Imaginativos Que Todo ¿No? Muy Diferente A La También Puede Ser Un Realismo ¿No? Cuando Usaba Modelos Era Super Realista Él Tiene Muchas Piezas Donde No Usa Pero Las Más Conocidas Es La Barca De Dante Esta También La Matanza De Quíos La Muerte De Sardanápalo La Libertad Creo También Los Fanáticos De Tanger Mujeres De Argel Yo Lo Conozco Más O Menos Porque Es El Que Ve Uno De Los Que A Mí Me Gusto Mucho Mira Su Dibujo Un Poco Más Académico ¿No? Una Academia Acá Se Dice Figura Académica De Un Hombre Antiguamente Ese Era Uno De Los Exámenes A Pasar Para Ser Un Buen En Las Academias Después De Haber Copiado Láminas Muy Parecidas A La De Bargué No Iguales Pero Unas Láminas Así En Plano Pasaban A La Escultura Y Después De La Escultura Ahí Van Aprendiendo Perspectiva Luz Sombra Composición Todas Estas Cosas Que Estamos Viendo Y Una De Sus Últimas O Casi Su No Quizá De Una De Las Últimas Pero Una De Sus De Sus Rutinas Era Dibujar Desnudos ¿No? Porque Tenían Que Dominar La Anatomía Y Aprender El Desnudo Es La Creencia En Lo Clásico Si Tú Dominas Puedes Dibujar Muy Bien La Fibra Humana Y A Lo Demás Va A Ser Un Poco Más Fácil ¿No? No Quiere Decir Que Tampoco Tienes Que Estudiar Las Otras Cosas Pero Ya Estás Haciendo Algo Muy Difícil ¿No? Y Mira La Forma Que Lo Hace Magistralmente ¿No? Excelentes Cortornos Toda La Anatomía Está Ahí Luz Y Sombra En Un Papel Tonado ¿No? Se Dibujaba Muy Bien Y Esos Son Los Los Desnudos Académicos De Hombres ¿No? Ya Cuando Terminaban Ahí Creo Que Había Que Pintar Y Ya Terminaban Su Educación De Ahí Se Mandaban A Copiar Obras Para Seguir Aprendiendo Cómo Componer ¿No? Acá Hay Otro Otro Desnudo Pero Bien Pintura ¿No? Y Lo Demás Son Obras Esos Son Más De Estudiantes Pero Ese Y El Otro Tiene Un Montón De Obras No Vamos A Ver Todas Y Ya Vayamos A A Esa ¿No? Pero Lo Puedes Ver ¿No? De Muy Acá Por Ejemplo Comparado Con Horace Vernet Es Más Creativo ¿No? Mucho Mucho Más Creativo Mucho Mucho Más Creativo ¿No? Más Expresivo Ahí Pinta Paganini Que Es Un Buen Pero Ahí Puedes Ver Cómo Dibuja ¿No? Los Estudios Que Hace ¿No? Pero Siempre Lo Mismo Entonces Ya Vayamos A La Libertad Ya Vemos Quien Es Él Y Más O Menos Su Contexto Ya De Tanta Presentación Ya Vayamos A Esta ¿No? Entonces Voy A Leer Un Poco Lo Que Es El Libro Lo Que Nos Dice Y Ya Terminamos Con Eso Se Dice La Libertad La Libertad Pues Este Liderando A La Gente ¿No? De 1830 Es De 8 Pies Por 10 Pies Americano Ya Pueden Sacarla Pueden Averiguarlo En Centímetros No Lo Tengo Acá Está Localizado En El Louvre De París Usted Dice Durante El Período Romántico En En El Siglo XIX Muchos Artistas Se Se Volcaron A Eventos Contemporáneos Y Ejercitaron Una Práctica Política Y Crítica A Través De Su Arte Lo Que Tú Estabas Diciendo Iván ¿No? O sea Ya El Artista No Está Tratando De Pintar Las Leyendas Mitológicas Esto Sino Ya Mirando Su Tiempo Y Haciendo Una Especie De Crítica Política ¿No? Usualmente Su Arte Trasciende En Particular En El Momento Y Continúa Y Continúa Pues Este Atrayendo Espectadores A Través Del Curso Del Tiempo Pero Reconstruyendo Los Detalles Puede Ser Nos Puede Elucidar ¿No? Esta Es Verdad Con Con La Alegoría De De La Croix De La Libertad Llevando Liderando A La Gente ¿No? Acá Dice Creado Unos Meses Después Después De La Tumulta Perdón Después De La Tumulta O El Tumulto El Tumulto De Los Tumultos Eventos Del Julio De 1830 En Francia La Pintura Hace Personificaciones Específicas Referenciando A A Cómo Se llama Es El Levantamiento Popular En Contra Del Gobierno De Carlos 10 ¿No? Ahora Por Ejemplo La Lo Que Fue Muy Conocido Acá en Estados Unidos La Tumulta Que Creó Trump ¿No? Seguramente Llegó Las Noticias A Perú Que Han Venido Los Trumpistas Y Han Estado Destruyendo Han Querido Tomar El Capitolio E Hicieron Todo Esto Tiene Mucho Sentido Hacer Una Pintura Así ¿No? Como Un Evento Porque Realmente Acá En Estados Unidos Se Ha Vuelto Una Un Evento Que No Lo Quieren Dejar Pasar ¿No? Unos Están Diciendo Que Se Olviden Pero Ya Lo Están Tratando Al Presidente O Al Expresidente Tratar De Excomunicarlo ¿No? Pero Si Haces Una Pintura Bien Hecha Podría Yo Hacerla ¿No? Pensar En Hacer Algo Parecido Como También El Tema El 11-11 ¿No? De Las Torres Gemelas También Es Un Evento Histórico ¿No? Lo Que Pasa Es Que De La Ocara Lo Crea Ahí Mismo Entonces Por Ahí Tiene Más Respuesta Lo Mismo Que Decía Sobre La Pandemia ¿No? La Pandemia Es Algo Que Definitivamente Hay Que Pintarlo Y Hay Gente Que Está Pintando Con Máscaras Todo Pero Nada Te Evita Que Hagas Una Pintura De Gente Muerta O Gente Con Máscara O Que Se Yo Un Quirófano O No Se Pues No Es Si Te Interesa El Tema Si Te Interesa Que Sea Una Pintura Que Que Llame La Atención O Te Interesa Realmente El Tema Te Afecta Yo Acá Por Ejemplo En La Vida Personal Nos Hemos Asustado Un Poco Porque Al Menos Dentro De La Familia Porque Yo Tengo Una Familia Extendida Finalmente No Les Agarrado A Ninguno Ni A Mis Tíos Ni A Mis Tías Pero A La Esposa De Mi Hermano Si Le Agarró Hace Poco Una Semana Dos Semanas Si Una Semana Pasada Dos Semanas Pasadas ¿No? Ella Agarró El Virus Con Sus Tres Hijos De Mi Hermano ¿No? Aparentemente Parece Que Ellos Los Han Agarrado En La Escuela Y Lo Trajo A La Casa Felizmente Son Asintomáticos No Tienen Problemas No Han Tenido Ningún Problema De De Respiración Nada Ni Fiebre Ni Nada Pero El Día Que Ya Se Contagia Mi Papá Va A Saludarla ¿No? Entonces Mi Papá Tiene Defensas Bajas ¿No? Pero Él Ya Se Había Ya Es La Segunda Dosis Que Se Ha Vacunado ¿No? Estamos Un Poco Preocupados Porque Él También Está En Contacto Conmigo Y Con Mi Mamá Y Yo No Estoy Vacunado Entonces Ya Nos Fuimos A Testear Y Finalmente Hemos Salido Negativos ¿No? Mi Hermano Y Mi Otro Hermano También Que Conviven Con Ellos Con La Con La Esposa Esto Son Negativos Pero Ya Ahora Los Hijos Y Ellos Tienen Que Estar Aislados ¿No? Pero Imagínate Si No Hubiera Pasado Eso ¿No? Si Es Que Ella Realmente Se Hubiera Contagiado Y Hubiera Tenido El Virus Y Le Contagiaba A Todos A Mis Dos Hermanos Y Mi Papá Se Contagiaba Me Lo Traía A Mí Y Y Nosotros No Somos Tan Jóvenes Y Sabe Dios Que Chucha Le Hubiera Pasado ¿No? Pero Felizmente Siempre Hemos Tenido Las Defensas Buenas ¿No? Y Ahora Yo Estoy Totalmente Asustadísimo Porque Yo Voy Al Gimnasio Al Menos Y El Trabajo Que Voy Lo Mantenemos Aislados ¿No? Si No Hay Problemas Estaba Yendo Constantemente Al Gimnasio Pero Mucha La Gente Sigue Sin Máscara Y Entonces Ya Ahorita Estoy Que Mejor Me Pongo A Hacer Gimnasio En La Casa Y Ya Hasta Que No Me Vacune No Voy a Estar Seguro ¿No? Con La Vacuna Uno Voy a Estar Un Poco Más Seguro De Todas Maneras Hay Que Ponerse Pero Ya Uno Se Asusta ¿No? Yo No Quisiera Morir De Un Estúpido Virus ¿No? Hay Mucha Gente He Escuchado Ayer Que Ha Muerto Por Eso Y Hasta De Mi Edad Un Poco Mejor ¿No? Yo Tengo Problemas Un Poco Respiratorios A Veces Y No Es Bueno Entonces Es Un Tema Que Se Puede Pintar Si Realmente Te Afecta ¿No? Van A Conversar Sobre El Cuadro Si Si Violeta Ya Estamos En Eso Entonces Hablaba Sobre Eso ¿No? Que Pueden Pintarlo Porque Es Un Tema Justamente Lo Que Era Contemporáneo ¿No? Eso Es Lo Que Le Estaba Pasando A De La Cueva En Ese Momento Ha Pasado Ese Tema Y Él Decide Pintarlo ¿No? Pero Voy A Continuar Entonces Es Lo Que Dice ¿No? Después De Esos De Esos Eventos De Julio De 1830 En Francia Él Usa Personificaciones ¿No? Que Justamente Es Porque Esta Gente Va En Contra De Del Gobierno De Carlos 10 ¿No? Dice También Nos Dice De La Croix Ha Hecho Algunos Unas Unas Pinturas También Políticas Particularmente Usando La Causa De Los Griegos Contra Los Turcos ¿No? Pero En La Libertad Liderando A La Gente Él Trae Un Estilo Dramático A La Pintura Y Bueno Lo Que Hace Es Ya Pintar Temas Que Le Conciernen A Francia ¿No? Ya No Cosas Griegas Como La Hacía Antes Es Una De Las Primeras A Veces Que Ya Ya Empieza A Pintarte Más Contemporáneos ¿No? Dice En La Retórica Y En La Realidad La Revolución De 1830 Realmente Era Es Muy Parecida A La Revolución Francesa De 1789 ¿No? Esta Esta Es Por La Revolución De 1830 Yo Pensaba Que Era Por Revolución Francesa Pero No Lo Es ¿No? Aparentemente Hubo Otro Tumulto En Esa Época Te Dice Los Pobres Y Estos Están Los Pobres ¿No? Se Revelan Ante La Monarquía Y La Aristocracia Y Los Y Los Curas ¿No? En Esa Época Pues Los Eran Los Que Nos Dominaban En Europa Los Que Los Dominaban En Europa ¿No? Los Reyes Los Los Cómo Se Lama La Aristocracia Y Los Religiosos ¿No? Entonces Los Pobres Se Revelan Ante Eso Entonces El Dios Carlos ¿No? El Dios Carlos El Rey Carlos Fue Reemplazado Por Luis Felipe Hasta Que Hubo Otra Revuelta En 1848 Y Fue Conocida Como La Monarquía De Julio ¿No? Mientras Que Luis Felipe Era llamado El Rey A Él no le gustaba Pues La Doctrina De Tener Una Un ¿Cómo Se Lama? Un Derecho Divino ¿No? Y Él Derivaba Su Poder Del De 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 Un Este De Un Acuerdo Constitucional Entonces Nos Dice ¿No? Lashley En realidad Este Este Revolte Se Vuelve Pues Por Porque Había Unas Condiciones Muy Bajas Y Había Mucha Pobreza ¿No? Mucha Pobreza En Los Trabajos Que Resultaban De La Revolución Industrial En 1830 Que Es Este Cuadro ¿No? Entonces Hubo Una Serie De Movimientos Que Querían Pues Revolver No sé Pues Este Tratar De Revoltarse Por Eso ¿No? Dice Los 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 Pagos Incrementaron Y Y Estándar De Hora Fueron Limitados Los Contratos Fueron Más Enforzados Por El Gobierno Y Los Precios Del Pan Y El Vino Se Bajaron Y Algunas De Las Influencias Del Comercio De Afuera Todo 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 Que Estaba Pasando En Esa Época Entonces De la Croa Lo Que Hizo Es Dice Se Influencia Por Los Periódicos O Lo que Está La Información Que Tenía Alrededor De Ilustraciones Y Específicamente De los Eventos De Julio 28 De 1830 Pero Él Solamente Se Enfoca En Los Pobres Y Aquí Tú Puedes Ver Los Pobres Ahorita Vamos A ir Viendo Los Diferentes Personajes Y Bueno Su Manera De Ver Las Cosas Será Pues A Través De Una Revolución En Toda La Sociedad Estoy Leyendo Lo Que Dice La Libertad Pues Lleva Su Acá Tú Puedes Ver Lleva Su La Bandera Tricolor Representando La Libertad Y La Y Cómo Se Lama La Bueno Es que En Inglés Liberty Es Libertad Y Freedom También Es Libertad En Castellano Pero Representa La Libertad De La Revolución Francesa Y Los Lleva Pues A La Insurrección Y En Su Otra Mano Ella Lleva La Bayoneta Que Es Un Poco Esta Bayoneta Es Un Poco Vieja Para La Época Ya Fíjate Esta Escopeta De Acá Y Ella Lleva Una Más Antigua Que Justamente Llama La Revolución Francesa O Al Menos El Espíritu De La Revolución Francesa Más Anterior Dice Su Pecho Desnudo Y Sus Pies Sus Pecho Desnudo Y Sus Pies Nos Hacen Evidentes Que Es Una Es Una Figura Alegórica No Es Real Es Como Un Espíritu El Espíritu Revolucionario Que Los Está Guiando Esa 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 Gente Real Está Usando Una Alegoría Una Imagen De La Revolución Y Ella Tiene Una Un Como Se Llama Recuerdo Que Hubo Mucha Polémica Entre Los Revolucionarios Sobre La Mujer Con El Pecho Descubierto La Verdad No Sea Creo En Youtube Puedes Encontrar Sobre Esta Obra Sobre Esta Obra Pero Acá Nos Dice Que Él Tiene Pues Esta Este Sombrero Que Es Firillan De Fir No Sé Que Será Firillan De Fariseo O Algo Así He Visto Esto Esto Lo He Visto Antes En Muchos Estos Clásicos Este Es Un Sombrero Medio Clásico Pero Dice Que Es Simbólico De Allá Este Sombrero Es Simbólico De Los Esclavos De Liberar A Los Esclavos En la Antigüedad Ya Más o Menos Va Teniendo Sentido Es Esta Es Una Figura Alegórica Desde Francia Con Esto Esta Arma De La Revolución Francesa Y ya Con Este Sombrero En la Antigüedad Significaba Que Los Liberaban A Los Esclavos Además De Que Algunos Entendían La Pintura Como Si Estuviese En Contra De La Revolución Puede Ser No Pero No Creo No Creo Acá Se ve Que Está A favor Y Conociendo A Delacroix No No Creo Que Estoy Habría Que Leer La Polémica Luego Eso Nos Dice A La Derecha Un Niño De La Calle Tiene Sus Pistolas Tu Dices Que De Repente Está Haciendo Una Mofa Por La Revolución Esa Puede Ser Pero No Creo Y Dice Pues Este Personaje De Aquí Este Chiquito Puede Haber Sido Una Inspiración Del Personaje Gavroche En La Novela De Los Miserables De Víctor Hugo La Verdad Esa Película De Los Miserables Yo La He Visto Pero Ya No Me Acuerdo Pero De repente Creo Que Había Un Niño Dice Que Hay Un Personaje Que Se Lama Gavroche Debe Ser Un Niño Ya No Me Acuerdo Si Esa Película Tú Tienes Que Ver Los Miserables Es Una Buena Película Es Bonita Yo No He Leído La Obra Pero Es Una Obra De Víctor Hugo Y Hay Una Buena Película Si Tú La Ves Es Tremenda Peliculón Pero De repente Hay un Niño Pero Dice Este Personaje Puede haber Salido Inspirado De Ese Libro Dice A la Izquierda Está Hay un Trabajador Con Con La Se Refiere A este El Trabajador Con El pecho Abierto Acá Descubierto Y Tiene Una Déjame ver Cuál es Creo que Es Si es Este Tiene El pecho Abierto Y tiene Una Tiene Esta Bolsa De Mensajes Acá Tú Ves Acá La Tira Y Aquí Tiene Una Especie De Mensajes Por Ahí No Entiendo Ahí Al Centro De Este De Este De Aquí Un Dandy En la Época Creo Ya lo que Recuerdo La Época Francesa Se le Llamaba Dandy A los Que Tenían Eran Como Caballeros Un Dandy Y Tenía Tiene Esa Justamente Esa Vestimenta Dice Un Dandy Tiene Pues Este Un Sombrero Y Tiene Tiene Corbata Y Está Agarrando Una Pistola Una Un Arma Contemporánea A diferencia De ella Pues Ella Está Agarrando Un Arma De La Época De La Revolución Francesa Fíjate Todos Esos Detalles Que Está Haciendo De Lacroix Cuando Quieres Pintar Una Buena Hora Tienes Que Hacer Muy Buen Como Él Dice Buscar Buenos Documentos Y Hacer Tu Tu Este Tu Investigación Eso Ya lo vamos a ver En las En las Como se llama Cuando Estemos leyendo Lo de Loomis Lo que se trata La narrativa Y como Empezar a idear Una Una ilustración Y como Los pasos Que él toma Para que te dé Unos tips Cuando quieras Crear una pintura Y desarrollarla Entonces Yo lo que decía Eso De lo que me pasó De la De la pandemia Le ha pasado A todo el mundo Pero ya Lo puedes hacer De una forma Personal O más general Que se yo Ya tienes que Realmente Buscar Y indagar Muy bien Lo que vas a Pintar Para que no Se vea Media tonta La pintura Entonces Dice Este Posiblemente Es un Autorretrato De De La Croix Porque Él no era Un hombre Pobre Y no Participó En esta revolución Sino que Simpatizaba Con el espíritu De ella Simpatizaba Con los Revoltistas Pero Él no había Participado Aquí nos dice Que él Escribió Una carta A su hermano Y aquí Esto es lo que Escribe De La Croix Yo me Estoy trabajando En un sujeto Moderno O un tema Moderno Una barricada Y Yo no he Yo no he Peleado Por mi país Pero al menos Pintaré Por él Pintaré Por ella Pero La Francia Le dice Ella Lo hace De una manera De apoyar A los Él no ayuda A la guerra Y no nada Entonces Él dice Voy a pintar Por ella Obviamente Cada pintor Cada artista Tiene sus propias Ideas políticas Eso también Tú tienes que Encontrarlo Tienes que ser Muy seguro De tus ideas De repente Políticas O creencias Religiosas O filosóficas O tus ideas Bien claras Para que se demuestre Ahí es donde La autenticidad Del autor O del pintor Se nota Como digo Si quieres hacer algo De coronavirus Tienes que realmente Creer En lo que quieres Decir Y quieres hacer Es en contra A favor ¿Cuál es tu respuesta A ese evento? Él Está apoyándolo De una manera Y por eso Le dice a su hermano Que Aunque no he peleado Por mi país Lo voy a pintar Por ella Al pie de la libertad Acá ves Al pie de la libertad Hay una figura Que está Pues vestida Con los colores De Francia Y está tratando De De ayudar A los demás ¿No? Esta Se refiere a acá ¿No? Tiene colores Rojo Azul Y blanco ¿No? Quiere seguir apoyando Por eso Que le está mirando A ella A la libertad Y pues acá Hay mucha gente Tirada Y Un hombre Casi Semidesnudo Porque tú Lo puedes ver ¿No? Tirado ahí Y este Semidesnudo No se le ven Las partes ¿No? Eso es ¿Para qué quieres enseñar? Es una sugerencia De que está desnudo Pero no es nada Pero mire el detalle Ahí ¿No? Con la media Y con la esto Aunque obviamente son Aparentemente esas revuelas En esa época ¿Cómo serían? ¿No? Ahora Las revuelas Ahora son un poco Más rápidas Y no son tan Desastrosas ¿No? Pero antes Te metían bala Y ahí quedabas ¿No? Eran realmente Unas tragedias Igualito Goya Tiene una Que hace la De los soldados Españoles Que es muy conocida La que los fusilan Esa también Es muy conocida ¿No? Pero bueno Ya para Ir terminando Entonces dice Hay gente tirada Y caída ¿No? Un hombre casi Semidesnudo Y dice Muchos de los peleadores En la revolución De 1830 Habían servido Como soldados De Napoleón Pero Habían sido Afectados Por esa depresión ¿No? Por eso de repente Se ven estos De repente Están vestidos Como soldados De Napoleón ¿No? Pero Obviamente La gente se descontenta Muy rápido ¿No? Acá tú puedes ver Viejos soldados De repente De Napoleón Estaban descontentos No estaban muy contentos ¿No? Y bueno Dice Acá En la En tanta En tan Este En esta Tiniebla Se llega a ver Pues La iglesia De Notre Dame Que es muy conocida En París Hasta la banderita Francesa La ha pintado Ahí Fíjate ese detalle ¿No? Pero mira Como él va usando Ya vamos hablando De la parte técnica ¿No? Esto ya lo hemos visto Antes en otras pinturas ¿No? Como pintan Bastantes soldados Pero mira Como lo hace Pequeñito ¿No? Para crear Esa Realmente El espacio Oye Estas No me da Más que grande Y tan Más pequeño Y pone su firma De la crua De la crua ¿No? Pero mira Las maderas O los escombros O como usa La madera Acá El pie Lo ves Perfecto Ahí ¿No? Pero ahí Esta es Una interposición De cosas ¿No? Uno al frente Otro al costado Uno más atrás Va creando Espacio ¿No? Imagina Esta pintura Es gigante También Ocho pies Es regular ¿No? Seis pies Es una persona Si tú te ves La altura Que tú tienes Más o menos Seis pies Sería acá Es más grande Que tiene Es una pintura De ocho pies De alto O diez pies Perdón Diez pies De alto Por ocho pies Sí Ocho pies Por diez pies De largo ¿No? Tú más o menos Te alturas acá Entonces las figuras Son prácticamente Casi del natural Casi casi Un poquito más Pequeñas Que el natural Pero grandes ¿No? Usualmente Las pinturas Heroicas Tenían ese tamaño Imagínate Esta pintura Grande Te impacta Bastante ¿No? Y pintarla Es otro tema Entonces bueno Ahí está Se ve La La iglesia De Notre Dame ¿No? Y ya esta pintura Nos dice Ya para cerrar La pintura Fue comprada Por el gobierno Francés Para ser colgada En el palacio De Luxemburgo Para el nuevo Rey Luis Felipe Pero luego Pues Se decía Que era muy Inflamatoria Incitaba A la violencia Entonces la sacaron Para que la gente La vea Porque en realidad Es muy violenta La pintura Nos decían Que probablemente Incitaba A la revolución Y eso Ya para terminar Los pequeños detalles Que nos dicen Dice De La Croix Ya Enseñando esta figura De La Croix Pues Pinta La libertad Como Mariana Un símbolo Un símbolo De la revolución Francesa ¿No? Y personificación De Francia Si tú quieres Buscar Quién es Mariana Lo podemos Hacer ¿No? Por ahí La gente No está Acostumbrada Que yo me demore Un poco Con estas pinturas Violeta Perdió La paciencia Creo Pero es Mariana 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 Y ahí debe salir La personificación ¿Quién es Mariana En Francia? Y ahí te sale ¿No? Una personificación De la república Francesa En la revolución Francesa ¿No? Es una personificación De la libertad Igualdad Fraternidad Y la razón Y Ejemplificada O personificada Como la diosa De la libertad Ahí está ¿No? Tiene su Y era un símbolo Más conocido ¿No? Más antiguo Que ya Lo toco Aquí está Pues ¿No? Mariana De Francia Y ya lo toma Ahí está Con la misma Sí Yo creo que No le gustó La Pero aquí está ¿No? Es un símbolo En Perú Yo creo que también Hay esa especie De símbolo Tiene que haber Pero En todos los países Hay esta Mariana De Francia Con la misma Con la misma Cosía El mismo esto ¿No? El mismo gorrito Acá nos dice El pintor Pues agarró Este símbolo Y lo puso Con mucho realismo ¿No? Y bueno Tú puedes ver La piel de ella Blanca Y eso es lo que Tú me estabas Hablando ¿No? De por qué La pintó Blanca Porque es un poco Pura Pero a la vez Tiene La piel Ahí Más Bronceada Porque representa También A los trabajadores ¿No? Es lo que dice Acá ya Bueno Estos ya son Creo que son Manifestados Estos ya son Parte de los críticos Los críticos A veces pueden inventar Esas cosas Pues nos dice El niño Representa Pues El niño Armado Representa El entusiasmo Espontáneo De la gente Y la revolución Y también La revolución Futura Puede ser ¿No? Un niño Que también Se esté Revolucionando No sabía Eso Sobre lo De Mariana Pero para Ser una Figura alegórica Muy importante Tiene Pocas Pinturas Sí pues ¿No? A ver Retornando Mariana Porque yo Más de Francia Conozco Por ejemplo La ¿Cómo se llama? Esta Que es una Mujer Como un Soldado Acá también Hay otra Pero esta Es de la Croa También Ana De Arco Ana Ana De Arco Es la Más Conocida Entonces Lo que Me dice La personificación De la República Francesa A Perú No tenemos Esa alegoría Que es un Pobre Un Pobre Un Banco De Oro Por ejemplo Es una Personificación Pero acá Tienes ¿No? Ahí está República Francesa Y ahí está La Marianne ¿No? Ahí está Su Sombrerito Obviamente Es de la Más Conocida Y aquí Tienes Otras Francesas ¿No? Poniéndose Su borrito En 2013 ¿No? Código Civil Especialmente Los Feministas Por ejemplo Los Feministas Tienen Todo su Todo su Su Esto Verde La No No Se Mucho De Política ¿No? Te Vas A Meter En Algo Un Comentario Político Es Mejor Saberlo ¿No? Acá Hay Por ejemplo Una Caricatura Dice Un Cartoon Una Caricatura De 1904 Este Es El Kaiser El Alemano ¿No? El Alemán Los Kaiser Este Es Mariana Francia Y John Bull La verdad Este John Bull No Se Quién Será John Bull En Esa época También Tenían Personajes Ahí Está John Bull Es John Bull Es la Personificación De Gran Bretaña De Inglaterra En Particular John Bull Aquí En Estados Unidos Salió Ese Viejito Que te Apunta Que También Tiene Un Nombre Y Hacía Lo Mismo Aquí En Estados Unidos Cuando En La Época De La Guerra Salía Un Viejito Con Su Gorra Igual Y Te Apuntaba A Los Que Quería Para El Servicio Militar Entonces Acá Parece Que También Crearon Un Personaje Pucha Que Los Gobiernos Son Unos Siempre Han Hacido Unos Desgraciados Pero Bueno Era Para Su Traje Y Él Representa Inglaterra Por eso Ya tiene Más Sentido La Caricatura Esta Cuando Está Ilustrada Ahí Este Es El De Gran Bretaña Junto A Francia Y El Kaiser Pues Es Alemania En Esa Época Donde Había Las Guerras Salían Ese Tipo De Personajes También He Visto Donde Sale El Capitán América Contra Los Los Este Los Nazis Y Toda La Liberté Por la Francia La Liberté Por Le Francais La Libertad Por la Francia La Libertad Por Los Franceses Y Sale La Bueno Eso Es Lo Que Tienes Una Escultura Ya Que Me Decías Mariana Y Se Parece Mucho A La Libertad De Estatua De La Libertad De Estados Unidos Justamente La Estatua De La Libertad De Estados Unidos Se La Da Es Una Escultura Francesa Que Se La Dan A Estados Unidos Pero Acá Tú Tienes Una Libertad Y Sigue Ahí Está La Antorcha De La Libertad Y Acá Parece Que Le Ponen Una Como Moisés Unas Ciertas Tablas De La Constitución Empieza a Sentar En Todo Lo Que Es El Arte Monumental Eso También De Ver Unos Códigos De Simbolismo Para Tendrías Que Hacer Búsqueda Del Arte Monumental Y Todo Lo Que Se Usa Para Representar Eso Acá Nada Más Nos Dice Que Casi Todo Por ejemplo Todo La Pintura Es Monocromática O Un Poco Sin Color Y A pesar Que De La Es Conocido Por Ser Colorista Usaba Mucho Color Pero Entre Todo Esto Marrón Si Te Das Cuenta Este Es Todo Gris 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 Marrón Y Ya Pone Puntos El Punto Azul Justamente Para Personificar Lo Que Nos Dice Los Trabajadores Y Mira El Rojo Acá Acá Yo creo Había Leído Algo Sobre Este Tipo De Sombrero Y Mira El Símbolo También Puede Ser Un Símbolo De Un De De Un Organizaciones Ahí Dice También Acá Que El Pie Es Una Convención Clásica Así Como Los El Desnudo Enseñar Los Los Senos Y Enseñar Los Pies Es Algo Que Se Hace Justamente En La Estatoría Clásica Y Es Una Convención Clásica Esto Identifica La Figura Como Algo Trascendente Como Una Alegoría Con Tonos De Divinidad ¿Por Qué? Porque Esa Figura Que Él Representa Nos Recuerda A Venus Venus La Escultura De Venus Que La Dibujado Treinta Mil Veces Usualmente Está Desnuda Es Por Ahí Lo Que Estás Diciendo El Argumento Porque Está Desnuda De repente No Es Muy Válido Pero Si Yo creo Eso También Del pecho Descubierto También No sé Si es Algo De Los Feministas Ahora Porque Ponen Una Mujer Desnuda Pero Revierta Esto Porque La Venus Era Prácticamente En el Idioma Clásico Una Diosa Entonces Él Está Quizás Retornando Esa Porque Realmente La Cara Que es Una Cara Media Clásica Aunque Es El Estilo De Él Si Tienes Muchas Caras De La Tienes Estilo Como Que Es Clásico Pero Con Una Nariz Esta Boca Esta 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 Barbilla Es muy Clásica Perfil De Un Griego Está Toda Clásica Pero Ya Su Estilo De Él Es Un Poco Diferente Al Menos En Las Figuras Que Él Hace Medias Clásicas Tiene Ese Estilo Yo Lo He visto De Varias De Sus Pinturas No Es Exactamente Una Cara Exacta De Venus Pero De Ahí Viene Es Algo Divino Porque Es Una Diosa Quiere Darle Un Poco De Divinidad A Marianne Quizás Porque Seguro La Marianne Que Representaba Estaba Vestida Y Él Le Quita El Pecho Y Claro Tiene Mucho Sentido Es Algo Divino Es Algo Bueno Que Se Está Haciendo La Revolución Por Francia Lo Que Sea Y Nada No Simplemente Que Esto Es Algo Lo Hace Realista En El Sentido Por Las Vestimentas Eso Al menos Es Todo Lo Que Leo Del Libro Y Lo Que Hemos Visto Más O Menos Nos Hemos Tirado Dos Horas En Todo Esto Pero Bueno Pero Ya En Términos De Técnicas Simplemente Referiría Que Agarres Una Con Medio Resolución Pero No Está En El Lubre Para Eso Tendríamos Que Ir Al Lubre Ya Por Último Recurso Para No Alargar Vamos A ver Si Vamos A Lubre A ver Si Está Ahí En Alta Resolución Porque No Me Gusto Cuando Están Las Cosas En Baja Resolución Puede Ser Que Encontremos La Obra De Lacroix Vamos A Ver Si De Lacroix Si No Ya No Importa Liberty Tenemos Acceso A Eso Search Hárdame Un Tiempito Si Entra No Se Si Acá Tienen Las Obras En El Lubre Aquí Está Pero No 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 Creo que Está La Ya Habría Que Buscarla No No Tienen Esta Obra De Aquí El Lubre Parece Que No Tiene De Alta Resolución Pero Lo Que Como Digo Y En Términos Técnicos Porque Al Menos Es Lo Que Más Nos Interesa También Pero Este Tipo De Cosas Ya Más O Menos Te va Ayudando En Si alguna Vez Haces Una Pintura Realmente Pensar La Temática Y Vamos Vamos Todas Tienen 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 Significado Y Bien Pensado Haya Sido Que Ha Sacado El Niño De Una Obra Que Era Muy Popular En Su Tiempo O Este Él Decide Pintar Algo Que Es Algo Importante Para Él Ni Para 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 La misma Francia Y Eso Pero Ya Viendo Que Los detalles O El Simbolismo Que Se Usa No Todo Tiene Significado Pero Dentro Obviamente Del Contexto De La Cultura Yo Como Yo No Soy Francés No Entendiría Esto Si es Que No Lo Leo Pero Donde Tú Vives Hay Gente Que Reconoce Ciertos Símbolos Bolognesi O Miguel Grau Esos Héroes Pero Ahora En lo Contemporáneo También Debe Haber Cosas Muy Interesantes Que Decir No Tiene Que Pintar Cosas Pasadas Pero Puede Ser Algo En El Momento Que Sea Importante Y Más Que Todo Es Que Encuentre Uno Audiencia Y Valga La Pintar Tremendo Cuadro De De Casi Tres Metros Cuatro Cinco Metros Por Tanto Pero Ya en términos De Técnica Pues Tu Ve Como Él Crea Los Primeros Planos Y Donde Ilumina Esta Figura Lo Que Hemos Estado Hablando Mucho De La Superposición De Cosas Como Usa La Perspectiva Acá Al Fondo El Personaje Principal O Cómo Crea Pues La Mirada Hacia Ella ¿No? O La Técnica De Hacerlos Con Menos Detalle Al Fondo Ir a Las Caras ¿No? Vamos a Pintar Algo Que Está Al Fondo Simplemente Esbozarlo ¿No? Menos Detalle Él es Importante Un poco Más Detalle Está En El Primer Plano Ahí Te Tiene 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 Más Recursos Que Ingre Ingre Va A ser Un Pintor De Todos Donde No Se Ve La Pincelada La Técnica Clásica Del Renacentismo Por Veladuras Por Frotado Suave Que Todo Sea Liso El Acroa Persigue La La Idea De Esto No Se Ve Muy Bien Pero Tú Puedes Ver El Naranja El Siena Tostada Que Está Debajo De Acá Para Darle Un Poco De Brillo A La Figura Para Eso Tienes Que Ver Otras Piezas De De La Croa Pero Bueno No Se Que Más Decir De Esta Pieza Bien Pintada Las Figuras Todos Los Detalles Las Manos La Expresión De Este Niño La Otra Expresión De Este Otro Personaje Obviamente Siempre Figurativo No Tienes Por Lo Menos Hacer Una Cabeza Muy Bien El Gesto Que Hace Pensarlo Muy Muy Bien Cómo Vas Agarrando Todo Eso Tienes Que Ver Cuando Hacía Piezas Así Todos Los Estudios Que Hacía Dibujos Dibujos Modelos Cómo Representa La Muerte El Color De La Piel En Los Muertos Mírate El Detalle Acá Bien En Perspectiva Esto Estamos Sorprendiendo De Bastante Volumetría Acá Tú Puedes Ver El Piso Con La Sangre En Realidad Estas Cosas Hay Que Verlas En La Pieza Real Ahí En Perú Hay Grandes Creo En En El Museo Italiano En El Museo Uno De Los Museos Que Tienes Ahí Yo Fui A A Ver A Vacaflor Y Ahí Creo Tiene Una Pintura También Grande De Unos Incas No Sé Qué Pintores También Está Pintando Algo Alegórico Grande Por Ahí No Pues No Se Compara Con Estos Pintores Acá Flores Tremendamente Bueno Pero No Es De La Croa Es Más Monstruo Pero No Puede Ver Las Pinceladas Ahí Y Está Pintando En Formato Grande Pero Ya Tienes Que Saber Dibujar Muy Bien Son Temas Separados Pero No Quiere Decir Que Uno Puede Intentar Algo Alguna Vez Algo Figurativo De Esta Manera En Términos De Composición Pues Una Composición Muy Desarreglada En El Sentido De También El Temperamento De La Croa Pero Acá Tú Puedes Leer Más O Menos Un Diagonal Horizontales El Diagonal Apunta Ella Punto Focal En En el Mali El De Los Incas Es Del Ignacio Merino Si Exactamente En el Entierro De Atahualpa Lo podemos Ver De repente Lo Encontramos Pero Ignacio Merino Creo Que Fue Entrenado Allá En el Entierro De Atahualpa Por Ahí Vacaflor Tiene Unos Estudios De Unos Incas Y Quería Hacer Unas Monumentales Pero No Llega Hacerlas Yo Tengo Un Librito De Vacaflor Que Me Lo Dio Mi Prima Si Este De Acá Yo Lo He Visto En Persona Pero Es De Luis Montero No Es Ignacio Merino Es Esta Es Esta Es Esta No Ahí Están Los Funerales De Atahualpa Ahí Tienes Un Hasta En Youtube Si Quisieras Ver Pero Creo Que Si Este Gigante No Y Aquí Está En Buena Resolución Es Impresionante Esta Obra Obviamente Este Es Más Este El Estilo Y Aquí Está Que Buena Buena Excelente Resolución Amigo Este Es Más Neoclásica Más Al Estilo De El Neoclasicismo Por Su Acabado Fino En La Crua Es Más Suelto Pero Acá Luis Montero Entrenado En Academia Francesa Y Perfecto El Dibujo Y Monumental Con Todo El Estilo Expresivo Neoclásico Esa La Podrías Estudiar Pero Es Muy Difícil Estudiar También Cuando Están En La Iluminación No Es Tan Buena Pero Acá Por Ejemplo La Técnica Es Más Suave Porque Es Romántico Más Suave Tira La Pincelada Ya Quitamos Esto Podríamos Verla Esta Como Realmente Analizarla Como Una De Las Piezas Pero No Hay Que Averiguar La Historia Del Entierro De Atahualpa Pero Me Parece Es Más Neoclásica Por Su Acabado Es Casi Por Veladuras Y La Piel Suave Miren El Gesto De Acá Bien Trabajado El Gesto Y Tiene Tipos Creo Que Es Lo Que Le 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 Como Se Amale A Este Merino Luis Montero Perdón Luis Montero Le Critican Que Las Indias No Parecen Muy Indias No Aunque Acá Está Usando O Se Usa La Los Tipos Semigriegos Pero Realmente Esta Nariz Ya Parece Un Poco Más India O Las Caras Españolas También Pero Es Tremenda Composición Como Pintar De Todo Pintar Metales Pintar Telas Las Puedes Ver En Persona Eso Está Mal Colgado Un Candelabro Lo Pintas Casi Parece Un Indio De Verdad Con La Piel Pero Todos Los Gestos Lo Que Realmente Está Pasando Es En El Momento Que Lo Están Enterrando Y Es Lo Que Hay Que Entender En La Narrativa Es Un Momento Preciso Y Todos Los Personajes Responden A ello Aunque Puede También Estar Pasando Diferentes Escenas A La Vez Recuerda Que La Pintura No Es Una Película Si No Es Un Momento Exacto Donde Hay Diferentes Sucesos A la Vez También Entonces O sea Una De Las Escenas Es Que Él Está Muerto Claro Es Que Él Hizo La Pintura En Europa Y No Tenía Conocimiento Real Como Es Aquí En Perú Pero Creo Que Si Llego A ver Atahualpa Ay 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 Le hice Europa Es Marios Peruanos Iban Y Se Quedaban En Europa Hasta Vacaflor Creo Que Tiempo Estuvo Más Que Todo En Chile Y En Europa Entonces Esto Ya le pagaba El Gobierno Porque Creo Les Pagaban Para Que Vayan A Estudiar Allá Habría Que Ver Toda Su Obra De Él Pero Está Bien Que Haya Hecho Esto Y Todo Lo Que Tiene Que Hacerlo Basado En Su En El Conocimiento De Fotos O Lo Que Tuviera Del Pueblo Parece Una Mezcla Esa La Arquitectura De Perú Y Nada Esa No es Una Pintura Pero En Esta Tu Puedes Ver Que Está Enterrado No Este Echado Pero La Trama Es Algo Con Las Mujeres Las Mujeres Lo Vienen A Llorar Y Los Españoles Pues Mira El Gestos Que La Botan Esto Recuerda Por Ejemplo Cuando La Garra De Los Pelos A Muchas Obras Clásicas De Pinta O De Las Temáticas Que Se Hacían Heroicas Pero Ahí Mira El Gestos Que Le Agarra La Mano Le Empuja La Cara Que Ella Tiene Era Muy Importante Es Muy Importante Al Menos En Las Pinturas Clásicas La Los Gestos Y Las Caras La Cara Que Hace El Niño De Un Poco De Fuerza Ahí Cuando La Jalan El Pelo Como Hace Realmente Viene Desde Rafael Realmente Desde Rafael Y Los Renacentistas Codifican Eso De La Cara También Lo Hace Indirectamente En Todas Las Poses Cada Uno Tiene Su Posición Parece Un Poco Más Natural Es Así Pero El Esto Clásico Es Así Una Figura Que Está Sintiendo Está Conversando Llorando La Otra En Pena Como Una Magdalena En Un Crucifijo Acá Este Brazo En Escorso Cuantos Brazos En Escorso Hay en La Pintura Clásica Y Está Lamentándose Y Ahí El Cura Los Curas Que Son Muy Odiosos Le Pone La Mano De Que Te Detengas Como Creo Esa Foto Esa Foto Que Compartí La Otra Vez De De La Pena De Cristo Quedé En Dibujarlo Y hasta Ahora Que Lo Estoy Dibujando Como Una Práctica De Este Obviamente Este El Tamaño Es Monumental Gigante Yo Le He Visto Cuando Estaba Subiendo Al Museo Está Ahí Toda La Pintura Creo La Han Puesto En Una Pared Y La Luz No Le Cae Bien Esta Debería Estar En Una Pared Sola Donde Donde Se Deje Ver Para Que Los Estudiantes Vayan A Dibujarla O Hasta Copiar Si Eso Se Les Permitiera Pero Es Excelente Dibujo Como Todo Artista De Esa Época Tranquilamente Hubiera Sido Muy Famoso Este Pintor En Todo El Mundo Pero No Los Conocemos Mucho Y Aquí Obviamente Es Algo De Ornamento Inca Pero En Cuanto A Eso De Las Lo Que Está Haciendo Y Cada Figura Trabaja Mira Los Tipos La Cara De Este Odioso Cura Tirándole No Se Que Y Acá Esto Con Lo Que Agarra Y Este Está Curioseando Y Empieza Este Mirándose Allá Este Un Poco Quieto Puede Un Poco Puede Ser No Tan Excitante Pero Es Tremenda Obra Técnica También Mirándose Allá Mirándose Ni Le Presta Atención Son Los Soldados Pero Es Un Suceso Histórico La Muerte De Atahualpa No Hay Mucho Que Decir En Ese Aspecto Así 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 es Como Se Entendía La Pintura También Ya Es Más No Tiene Tanto De Repente Tanta Simbología Pero Mira Esta Acá La Muerte Puede Simbolizar Algo No Traen La Muerte O Muy Bonita Hecha La Arquitectura También Más Parece Una Ilustración En Ese Sentido Pero Cuantas De Caraballo Tampoco Tienen Un Tremendo Simbolismo Simplemente Es Un Suceso Pero Hecho Pintura Es La Capacidad Del Pintor También Para Ilustrar Algo Grandioso Después de Luis Montero Si Yo He Escuchado Montero Merino Y Vacaflor Que Son Los Más Clásicos Hay gente Que Trata De Copiarla Pero Solamente Por Contornos Acá También Tú Tienes Hasta Hecha En Grabado Hecha En Grabado Esa Misma Pintura Que Sería Un Poco Más Sencillo Porque Está En Blanco Y Negro Puedes Meterte En El Arte En El Arte Europeo Arte Peruano Donde Están Es El mismo Grabado Obviamente Un poco Más Sencillo No Es Tan Exacto El Dibujo Más Que Todo Es 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 Pero Este Por Ejemplo Esta Pintura No Es Hecha Por Un Peruano No John Everett Millet Es Un Pintor Inglés Y Está Pintando Pizarro Agarrando Al Inca En Perú Y Millet Es 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 El Que Pintó La 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 Chica Es La 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 Que Está Tirada Es Conocido Por La La Pintura De ¿Cómo Se llama Esta? Bueno Acá Hay bastantes Artistas Pero Millet Es Conocido Por La Pintura De La Que Está La Que Se Ahoga Muy Famoso Pero Acá Está Pintando Una De Perú Y Pues Representa Algo De Perú Pues No Sé El Sol Al Menos Y El Inca Pero El Inca Pues Lo Ha He 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 Habido Ese Tipo De Pinturas De Europeos O Muy Poco También También Hay Hay Que Buscar En YouTube Y Entender Más Esa Pintura Quizás Por Ahí Verla Y Si Suena Interesante La Puedo Hacer Como Un Estudio Pero Es Una Típica Pintura Neoclásica Con Una Buena Arquitectura Un Buen Con Bastantes Personajes Bueno Ya Iván Ya Te Dejo Porque Demasiado Tiempo Demasiado Tiempo Hemos Estado Acá Y Hemos Aprendido Bastante Sobre Ese Tipo De Simbología Y Para Pensarla Bien Alguna Cosa Más Ya Me Retiro Y Gracias Y Por Ahí Pues Violeta Se Perdió La Paciencia Pero Bueno Ahí Hablamos Rápido